Grupo Cero Televisión Ya estamos 2 1 2 2 1 2 3 2 3 2 3 4 2 3 2 3 2 3 2 3 4 5 ¡Gracias! 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 Voy a cantar el pobre hombre ¿En qué libro está? Pues bueno En notas Ah... En notas Notas, diálogos, redes sociales, flamenco, tango... ¿Ah sí? Sí En anterior ¡Gracias! ¡Gracias! El pobre hombre estaba ahí Sentado en la vereda Con su mano extendida Hacia el sol De poniente Cuando bajé la vista Me encontré con sus ojos Que no pedía nada Ni comida Ni comida Ni siquiera ¡Gracias! 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 Colgado de su cuello En un cartel Decía En un cartel Decía No ambición o piedad, soy fuerte, todavía No ambición o piedad, soy fuerte, todavía Creyendo comprender, le tiré unas monedas El hombre me miró, confiesa Altanería, y esbozó una sonrisa Para poder decirme No quiero su limosna Perdón ¡Bravo! ¡Bravo! El viaje ha sido largo, ¿no? Ah, enhorabuena, el verdadero viaje, ¿no? Sí ¿Sabés qué? Lindo, ¿no? Es que en esa... Lo vi en la foto Ah, no, no, no En esa balsa... Ah, que salen unas balsas Cruz tiene libros ahí A ver Dale, me lo tienes, dale Dale El resto tiene, ¿no? Sí Chiquelmón, ¿qué te pasa? ¿Estás humiando? ¿Qué humiás? ¿Qué olés? No, muy bien Di Que hay algunos que dicen que sigue... A ver, una desgracia A ver, tío Qué bueno Sabuesa Qué bonito Hay algunos que dicen... Que se entrecorta el sonido Pero yo lo escucho muy bien ¿Qué dice? Que es de cada... Es de cada uno Que se le corta la leche Eso, algo así, algo así Está bien El pitorrito, el pitorrito Canta, tiene un tango barronil, dale ¿Un tango barronil? ¿Baronil? ¿Cuál? Por ejemplo A ver, entre... Si soy así o ventarrón Ventarrón, ventarrón Si soy así Venga, esto por... Si soy así o... Bueno, si soy así Si soy así ¿Qué voy a hacer? Nacido en moto y embalado Para el querer Si soy así ¿Qué voy a hacer? Con las mujeres No me puedo contener Por eso tengo la esperanza Que algún día Me toque la sinfonía De que ha muerto de ilusión Si soy así ¿Qué voy a hacer? Es el destino Que me arrastra A ser de infiel Donde veo Donde veo Si soy así, ¿qué voy a hacer? Pa' mí la vida tiene forma de mujer Si soy así, ¿qué voy a hacer? Es Juan Tenorio que hoy ha vuelto a renacer Por eso, nena, no sufras por este loco Que no asienta más el coco y olvida tu metejón Si soy así, ¿qué voy a hacer? Tengo una esponja donde el cuore hay que tener Por tu fama, por tu estampa Sos el malevo mentado de Lampa Sos el más taura entre todos los tauras Sos el mismo ventarrón ¿Quién te iguala por tu rango? En las canchengues quebradas del tango En la conquista de los corazones Si se da la ocasión Entre el malevaje, ventarrón, a vos te llaman Ventarrón, por tu coraje, por tus hazañas Todos te aclaman A pesar de todo, ventarrón dejó Pompeya Y se fue tras de la estrella Que su destino le señaló Muchos años han pasado Y sus guapesas y sus berretines Los fue dejando por los cafetines Como un castigo de Dios Solo y triste, casi enfermo Con sus derrotas, mordiéndole el alma Volvió el malevo buscando su fama Que otro ya conquistó La otra estrofa Entre el malevaje, ventarrón Como la música de Entre el malevaje Entre el malevaje Y para el maula Un pobre Cristo Y al sentir un tango Compadrón y rebotado Recordás aquel pasado Las glorias guapas De ventarrón Y para el maula Un pobre Cristo Y al sentir un tango Una brusita ¿Quieres cantar? No, tú ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres cantar tú? ¿Qué quieres que te haga? Lo que... Esa fue la primaria Primer curso de tango Fue la primera canción Ahí te pones delante de la cámara, Clemón A ver, yo soy la morocha Claro, ¿la tienes escribida? ¿Qué? Yo soy la morocha Ah, sí, no está grabada creo esta ¿No? Digo Tito Si tu viejo levantara la cabeza Y te viera luciendo esa Pelucita lo champlín, te lo juro Por la cruz que hay en el cielo Que tirón pelos a pelos Te quitaba el berretín Y tiene hasta novia Con esa figura La piba es hermosa, bonita y cosqueta El padre de un goruta Con unos tegovis Que son dos manubrios de motocicleta Qué caricatura, ¿no? En la puerta de un boliche Un bacán encurdelado Recordando su pasado Que una mina lo amuró Entre el humo de la caña Resurgen en sus memorias Resurgen en sus memorias Esta página de historia Que su corazón grabó Porque ya no te veo Percanta que ya no embroco Muchacha que ya no toco Porque con otros Porque con otros Él fue el mina que fue Dos versitos Amigos del corazón No te traje pa' tu casa Un par de aros bien de butes Y una noche a un farabute Del cotorro lo pianteo Traje pa' tu casa Aquella crema lechuga Que hasta la última ruga Que hasta la última ruga De la cara tepia De la cara tepia De la cara tepia Desde Málaga la marreschienza Del tango El tango El conde duque ¿Cuál es usted? El tango Gloria, letra de Armando José Tadini. ¡Tienes vento, no te sientes que no! ¡Corten, corten! ¡Va! ¡Te esperaba! ¡Échate para atrás! ¡Tienes vento, sos un gran señor! ¡Pero a mí no me vas a ir! ¡Con tus frases de mentir, amor! ¡Perdes tiempo, llevo de seguir! ¡Desde el pique viejo te juné! ¡La intención de quererme comprar! ¡Pero yo soy de buen pedigre! ¡Y a otra puerta anda a voltear! ¡Mi hijitos, al loco de espiantar! ¡Que mi juventud no es flor patobal! ¡La gloria que vos a mí me ofreces! ¡Guarda la mejor para otra mujer! ¡Y pibe no es bacán de bastón! ¡Pero has de saber! ¡Tiene corazón! ¡Y yo soy para él! ¡Pues bien, yo lo sé! ¡No hay gloria mayor que la del amor! ¡Yo no quiero forrar mi champán! ¡Ni vivir en un pequeño hotel! ¡Y la guatura que vos me das! ¡Yo prefiero un coche de alquiler! ¡Y un consejo solo te daré! ¡Voy a ponerle al diálogo y to' fin! ¡Le compré un peine y te saqué! ¡Del altillo el berretén! ¡Viejito, salud! ¡Podré espiantar! ¡Que tu juventud no es flor patobal! ¡La gloria que vos a mí me ofreces! ¡Guarda la mejor para otra mujer! ¡Mi pibe no es bacán de bastón! ¡Ero has de saber! ¡Tiene corazón! ¡Yo soy para él! ¡Pues bien, yo lo sé! ¡No hay gloria mayor que la del amor! ¡Muy bien! ¡Bravo, vamos! ¡Bravo! Y ahora la orquista de Eduardo Pugliese interpretando como música de fondo a ver el tango Ahora es el tango justo el 31 con música al piano de Josué Carrillo desde Guatemala Justo el 31 Hace cinco días loco de contento vivo un movimiento como un carrusel Ella que esperaba a apurarme en uno justo el 31 yo la madrugué Me contó un vecino que la rubia loca cuando vio la pieza ha sido un alfiler Se emborfó la soga de colgar la ropa que fue en el apuro lo que me olvidé Si se ahorca no me paga la que yo pasé Era un monólogo que encontré un árbol una noche de hambre que me vio pasar Me tiró un coquito yo que soy chicato me ensarté al oscuro y la llive al molín Sé que entré a la pieza y encendí una vela Sé que me di vuelta para verla bien Era tan funera que la vi de un grito lo demás fue un sueño yo me desmayé La aguanté de pena casi cuatro meses entre la canchada de todo el café le tiraban nueces mientras me gritaban ¡Ay vas a arrasar! y con el chimpancé Gracias a que el zurdo es tipo derecho le regó el lecho cuando se iba a lanzar y la redublona de apurarme el uño justo al treinta y uno se la fui a cortar ¡Bravo! La redoblona que... ¿Qué? La redoblona que es en las carreras... La redoblona es en la tercera el dos y en la cuarta el cuatro son dos carreras la redoblona ¡Ajá! ¿Puedo hacerlas dos? Tenés que acertar uno de la red y el otro Yo acerté alguna de la doblona ¿Sí? Era especialista en yegua ¿sabes? Bueno, a ver Cruz Dani Un poco para atrás Ahí ¿Enciende el micro? Sí ¿Painaste? Ven a comprobar para casi a los cuarenta años que todos los hombres son mortales que todo cae que todo cae aunque vuele muy alto que todo cae aunque vuele muy alto que nada que nada es para siempre ni siquiera el dolor que nada es para siempre ni siquiera el dolor ven a comprobar casi a los cuarenta años que todos los hombres son mortales que todo cae aunque vuele muy alto que todo cae aunque vuele muy alto que nada es para siempre ni siquiera el dolor que nada es para siempre ni siquiera el dolor El pobre anciano se piensa más joven de lo que es con talento y con belleza y con dinero también y el pobre anciano muriendo se quiere consagrar como el amante futuro que el mundo no olvidará como el amante futuro que el mundo no olvidará el pobre anciano se muere pero quiere enamorar a la enfermera de turno que le sonríe cordial y la enfermera contenta pone al viejo en su lugar cuando le dice sonriente abuelo es la hora de ver cuando le dice sonriente abuelo es la hora de ver y el viejo tranquilamente le dice mirándola estoy un poco viejo caído no tengo fuerzas ni para amar la enfermera enternecida siente por el molibundo el deseo de vivir a su lado amar o hacerlo gozar el deseo de vivir a su lado amar o hacerlo gozar se metió en la cama junto al moribundo y todo fue sublime pero nada confesió más la enfermera quedó mágicamente impactada amó con pasión al viejo y el viejo no se murió amó con pasión al viejo y el viejo no se murió yo no se me ha ido no se me ha ido no se me ha ido la historia del poema yo escribí este poema el mismo día que Pony se moría estábamos los dos internados en el mismo hospital yo escribí este poema y Pony se moría no porque yo escribí el poema Tú no, te moriste Tú viviste porque escribiste el poema Seguro Fue en el hospital Ruiz Jiménez No denuncian a la enfermera ¿Por qué se moría la gente? Antes de tiempo, ¿no? Porque se mueren antes de tiempo Antes de tiempo, fuera del tiempo Después del tiempo Y hará que con el tiempo ¿Por qué se mueren? Somos tiempo Maradona se muere antes de tiempo Pero no todos, ¿no? Bueno, para la vida que yo Insuficiencia cardíaca Mi hepatopatía dilatada ¿Eh? Tenía una miocardiopatía dilatada Alcohólica, probablemente Tenía una miocardiopatía dilatada Y entró en el demagudo de pulmón Parece ser ¿Quién? La causa de la muerte Maradona Ah, mío ¿Igual que yo? No Tú ya no te puedes morir a los 60 A menos a los 100 Igual que yo Igual que yo Igual que yo Está bien eso, ¿eh? No te puedes morir a los 60 Eso ya no lo podrás conseguir Buenas males Hay cosas que no se pueden Vamos, vamos, vamos Ay, 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 mi hija Baila, porque después te he quejado Venga, a ver, checante una Bueno, me la pongo una, entonces Bueno, me encanta la de Santa Eso está bien, ¿no? Bueno, a barrucear Ah, no tengo el calamero ¿Qué pasó? Un momento ¿Ponemos el micro? La cosa blanca aquí ¿Quieres micro, Clem? Sí, claro Esto es para la guitarra Además, necesito una cejilla ¡Eh! ¿Qué pasa? A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi ninja ¡Ninja! ¡Ninja! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muy bien, gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Una palabra solitaria Después de la palabra vendrá el recuerdo Y las palabras del recuerdo que no recuerden La palabra La palabra ¡Gracias! 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 Muertos La libertad 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 ¡Gracias! 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 Dice Me sale Olivia o Valentina Pero no son así creo le vamos a aportar las dos Bravo a las dos dice, hola. ¿Quién es? Carlos La Torre. El fan es el número uno del vecino, que ya se ha olvidado su... Por fin, por fin, que entre en un poco de conexión real. Al cumplir 80 años no me comprendo vulgar más bien me veo diferente y nunca me comía el coco hablando mal de la gente. Egoísta nunca fui generoso lo que pude nunca pude sentir odio y amar lo que digo amar amé todo cuanto pude hasta el cansancio final tuve una vida muy plena publiqué 60 libros pinté más de mil cuadros me recibí de médico ejercí 50 años mujeres mujeres a tuve hasta cien hombres tal vez tres o cuatro tuve hijos míos y ajenos tal vez cuarenta en total amé a todos por igual y al que no se daba cuenta lo mandaba con su madre a tomar el biberón para que aprendiera a amar para que aprendiera a amar y después fui caminante amante de las distancias caminos no conocidos ni siquiera para el alma ni siquiera para el alma ni en sueños me imaginé recorrer tales caminos gente enferma por doquier muriéndose sin cuidados muriéndose sin cuidados alberta manía desgracia lo decidí prontamente estudiaré medicina para curar a esa gente para curar a esa gente y fui médico y poeta y cineasta y canto y aunque me lo eran las piernas no dejo de caminar buscando nuevos caminos y poderme enamorar y poderme enamorar cumplir ochenta años no me comprendo vulgar más bien me veo diferente y nunca me comí el coco hablando mal de la gente no dejo bravo 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 no cantás el neutrino qué el neutrino el neutrino dice que las mujeres prefieren salir de manifestación y contagiarse a hacer huelgas en sus casas sin cocinar sin coser sin lavarlo en plato sin follar para que los hombres se den cuenta del valor de la mujer prefieren irse a contagiar a la calle decime vos si son boludas hay una película buenísima que se llama La Fuente de las Mujeres que hacen huelga de amor de sexo de sexo si se vean todos los hombres desesperados por la noche fumando en la plaza del pueblo en un país árabe en un país árabe es un país árabe donde las mujeres están hartas de hacer todo el culo la fuente de las mujeres tienen que ir a por el agua a una fuente entonces hacen huelga y ya cuando llegan una semana ya están todos los hombres en la plaza del pueblo por la noche fumando y buscando una solución pero lo que es lindo es las mujeres entre ellas hablando porque hay una que dice bueno a ti no te pasa nada que con tu marido nada pero yo no te los tengo que aguantar digo porque hay unas que no le gusta nada tampoco la aguantan bueno pero el Isistrata es igual es así es eso y en los países ahora le pasó eso que da cuenta España que ha atrasado que está no no en serio están equivocadas el movimiento feminista está equivocado rechazó al marxismo rechazó a Freud todo todo sentimiento de gente un poco desviada porque actualmente todos somos un poco desviados si no tenemos alguna teoría algunas algunas consignas firmes decimos y hacemos cualquier cosa que es lo que están haciendo porque una medida de salud no hagamos manifestaciones chicas ¿no? ellas dicen que es una medida en contra de la mujer están chifletes están chifletes son las instigadoras de llamarle violencia de género a lo que se tendría que llamar crímenes de amor y dale con que violencia de género poner a todas las mujeres en contra de todos los hombres cuando la verdad la mujer se tiene que cuidar de los hombres amados que son los únicos capaces de matar una mujer un hombre que no está enamorado no está enamorado a menos que sea un asesino en serie y ya no hay más asesinos en serie ¿no? un hombre no enamorado no mata a una mujer no mata a una mujer solo un hombre enamorado al creer que la mujer es de él la mata pero claro pasarán más de mil años mucho más ser un adelantado es bueno porque por ejemplo yo siendo un adelantado llegué a los 80 años no es bueno pero claro es un lugar de soledad se murió el negro Santana creo no sé si habla de la noticia hace dos días ¿tienes al negro Santana? fue con un cuchillo a romper un acto porque yo hice la presentación de la revista Grupo Cero número Cero la presenté al mes de la muerte de Perón y ellos estaban en desacuerdo con eso bueno fueron a destruir el acto con puñales y cuchillos había 1500 personas se metieron los cuchillos en el culo y murieron los dos enseguidita Pilar enseguida y él y el otro que no no se puede contra contra la voluntad divina no se puede no mi relación con Dios es culo y casoncillo que bueno es que nunca había escuchado es muy íntima esa conexión que es muy íntima esa conexión la tierra será un hotel de lujo para los cuatro señores que apretarán los botones cada uno cada día de padre y de madre de mujer y de hombre y dos bestias que quedan los habrá que utilizar para quitarse en el final la radiación que quedan y cuando ya estaban digamos purificados vino el viento del oeste que trajo la peste los neutrones y protones y hasta inexplicablemente había dos neutrinos que por la seriedad se podía pensar que los neutrinos que los neutrinos por primera vez estaban en la tierra los neutrinos estaban los neutrinos venían de un agujero negro que permitía viajar desde la tierra plutonio o de plutonio a la tierra en quince o veinte minutos según el conductor la tierra la tierra será un hotel de lujo para los neutrinos que apretarán los botones los neutrinos estaban muy asombrados muy asombrados que la tierra toda fuera para cuatro cuando los poderosos llegaron a percibir que el neutrino lo sabía lo sabía casi todo el neutrino claramente debía morir para no contar que había visto como cuatro humanos mataban la humanidad el neutrino escapándose al saberse perseguido se metió dentro de la vaca y la pobre vaquita se puso muy enferma y como trataba de invitar a los hombres los hombres la llamaban la vaca loquita y cuando se la comían se volvían locos y morían la tierra la tierra un hotel de lujo para los cuatro señores que apretaran los padrones la tierra será un hotel de lujo para los cuatro señores que apretaran los botones lo peor de la historia es que las bajas locas eran la comida de los cuatro del botón y colorín colorado este cuento terminó con la loca de la vaca bailando de carnavales y todos los hombres muertos y los cuatro del motor muertos por intoxicación la tierra será un hotel de lujo para los cuatro señores que apretaran los botones señores y señoras vengo a despedirme de la vida terrena a partir de ahora viviré una vida espiritual cerca de Dios bueno y de la Virgen también y cómo será el papa es de Irak el papa se ha reunido con tres chicas que huevo me tiene el capelo se le volaba al bajar del avión el gorro ese y el barbijo además es un país donde hay creo que tres mil cristianos están perseguidos pero es el más milenario parece el grupo que hay ahí de cristianos la tierra puede ser los dos son pero no ya está los dos micrófonos en la boca de el papa dijo que podían estar las dos religiones que estaba bien bueno a ver le encantará que Olga está preparada ¿sí? a ver sí pero que canta de hola que canta sí va a echar sí va a echar sí no pero sí Elena te vendés va a echar sí melodía de Arrabal barrio plateado por la luna rumores de milonga es toda tu fortuna hay un fuelle que rezonga en la corta danistonga mientras que una pebeta linda como una flor espera coqueta bajo la quieta luz de un farol barrio barrio que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental penas ruego es todo el barrio malevo melodía de Arrabal viejo barrio perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón que al rodar en tu empedrao es un beso prolongao que te da mi corazón cuna de tauras y cantores de broncas y entreveros de todos mis amores en tus muros con mi acero yo grabé nombres que quiero rosa la milonguita era rubia amargor en la primer cita la pa y carita me dio su amor barrio 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 que tenes el alma inquieta de un gorrión sentimental penas ruego es todo el barrio malevo melodía de Arrabal viejo barrio perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón que al rodar en tu empedrao es un beso prolongao que te da mi corazón bravo vieron que Clemón pedía aumento de sueldo diciendo pai 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 bueno saben lo que le pasa al poquepo ruelga por la mano atrás hacen teje esto no mira hacen teje esto dinero dinero quiero dinero a ver si lo consigo y dejo de pedirlo ese tipo ese tipo de temblor en neurología se llama temblor en contar monedas ese tipo de temblor se llama temblor en contar monedas mira monedas un poco más atrás sale un poco ya me había dicho ya voy a ganar más ya voy a ganar muy bien así son muchas muy bien a la canción muy bien cantada garganta con arena ya ves el día no amanece polaco golleneche cantame un tango más ya ves la noche se hace larga tu vida tiene un karma cantar siempre cantar cantar tu voz que al tango lo emociona diciendo el punto y coma que nadie le cantó tu voz con duendes y fantasmas respira respira con el asma de un viejo bandoneón canta garganta con arena tu voz tiene la pena que malena no cantó canta que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón canta la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor canta que troilo desde el cielo debajo de tu almohada un verso te dejó cantor cantor de un tango algo insolente hiciste que a la gente le duela tu dolor cantor de un tango equilibrista más que cantor artista con vicios de cantor ya ves ya ves a mí y a Buenos Aires nos falta siempre el aire cuando no está tu voz a vos que tanto me enseñaste el día que cantaste conmigo una canción canta garganta con arena tu voz tiene la pena que malena no cantó canta que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco abandoneo canta la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor canta que troilo desde el cielo debajo de tu almohada un verso te dejó el daño irreparable que le estoy haciendo al tango es imparable la cantidad de gente cantando tango es imparable el movimiento para la colección ahora van a decir mirá lo del grupo ser si me habla canta tango luego digo me le faltaba la novia de buenos aires un estreno un estreno un estreno del barrio la mondiola sos hermarrana y te llaman garufa por lo bacán tenés más pretensiones que bataclana que hubiera hecho suceso con un gotán durante la semana me talaburo y el sábado a la noche sos un doctor te encajan las polainas y el cuello duro y te venís pa'l centro de romperol garufa pucha que sos divertido garufa vos sos un caso perdido tu vieja dice que sos un bandido porque supo que te dieron la otra noche en el parque japonés caes a la milonga en cuanto empiezas y sos para las minas el variador sos capaz de bailarte la marselleza la marcha garibaldi y el trovador con un café con leche y una ensaimada rematás esas noches de bacanal y al volver a tu casa de madrugada decís yo soy un rana fenómeno garufa garufa pucha que sos divertido garufa vos sos un caso perdido tu vieja dice que sos un bandido porque supo que esta noche esta noche en el parque japonés es que poesía el tango ¿no? que es un rana ¿eh? que es rana el vivo un listo ¿no? un listo listo volvés octavo al rana ya el vivo que hay un tango que voy a cantar Elena dentro de dos semanas ¿cuál? ¿cuál? volvés al rana yo voy a cantar no me lo roben que voy a cantar a ver a ver a ver a ver a ver a ver ¿dónde está Ciciano? no, ahora no no, no no, no no, no ¿qué es lo que dice? daño de reparar ah, que es un pago y la mano no, al revés a ella le manda a ella a hacer las tareas de la casa sí sí qué bueno era Cipriano Cipriano Ciprianito ese lo va a cantar el tango porque yo bueno Cipriano se da mi humate yo bueno lavar planchera ropa para Cipriano Cipriano esta noche preciso el coche ¿cómo? dos de la mañana ¿qué? Cipriano esta noche preciso el coche ah bueno señores señores la verdad me dolía la cabeza casi no veo ¿qué pasó? hace años no sé pensé en el dinero necesito tres millones de euros para poder llevarlas a la fama ¿tres millones? tres millones ¿tú tenías dos y medio ¿no? no sé me parece que ¿cuánto tenías? uno y medio no me alcanza me parece mucho ¿no? escúchame a la otra loca le dio 64 millones de regalos ¿a quién? a Juan Carlos yo que lo dejé un día antes me quedé sin el dinero ¿no? a vos un día por un día ¿qué se lo prestó para manquear? ¿cómo se lo pidió? ¿qué dijo Santa Rita? ¿Lista? por eso yo no voy a cazar alefantes al África porque a mí me gustaría pero no voy porque viste lo que le pasó a la vez con Carlos todos por cazar elefantes eso no lo sé esos son rumores pero la pasó muy bien ese hombre la verdad yo la verdad me gusta más que el rey actual pero mucho más era más neutral además contestaba yo le mandaba un cuadro el tipo me hacía contestar le mandaba un libro me hacía contestar estoy preocupado por Sánchez porque le quiero regalar un cuadro y nadie en presidencia me sabe decir cómo le puedo enviar el cuadro quiere decir que cuidarse de los enemigos es bueno pero cuidarse de los amigos es paranoia ¿qué vamos a hacer? y es así todo el mundo todo el mundo anda en la estufa triste, malo sin garufa mal dormido sin morfar y hasta yo que daba gusto cuatro kilos se bajaba yo creo que yo creo que el psicoanálisis triunfó en Buenos Aires porque triunfó el psicoanálisis triunfó se psicoanálisis a todo el mundo me acuerdo que el primer reportaje que estuve estando en España y así a un hombre de la Villa Miseria Argentina en Alpargata estaba el tipo y le preguntaron pero ¿y usted por qué se psicoanaliza? miren porque lo único que puedo hacer no puedo ir a Europa no puedo grabar un coche no puedo pero puedo psicoanalizarme ¿y era por qué? porque el tango por el tango y por el tango y el tango y porque le gusta hablar a los argentinos ¿viste? había dos argentinos en la calle discutiendo yo soy el hijo de Dios y otros no, no el hijo de Dios soy yo pasa un tipo así y dice ¿qué están discutiendo? no, estamos viendo que el hijo de Dios soy yo y el hijo no ninguno de los dos ¿y usted cómo lo sabe? porque yo soy Dios yo tengo una un chiste un chiste verde ¿qué? un chiste verde 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 verde, bien verde bueno, a ver ¿qué hay entre las piernas de mami, papi? el paraíso y entre las tuyas las llaves del paraíso ¿cómo? las llaves del paraíso responde orgulloso pues cámbialas porque el vecino ha hecho copias ¿qué es? llámese de mi escuchame violan a una chica va la policía y llega la policía el violador ya no está la chica lloraba lloraba y decía me violó un argentino me dijo que le diera las gracias eso no da tanto risteo bueno, ahora señores el concierto sabatino de Clemón Lonís nuestra cantante internacional de aquí y de allá bueno que te buscan que te buscan de la gente y de allá de la gente que te buscan de la gente se todas en la gente os ponen a gusto de la gente y Gracias. 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 Gracias.